Amigos de Yo Influyo, pues miren, hemos oído mucho, muchísimo del debate alrededor de la aprobación de una sustancia, una sustancia que tiene sus peligros, que tal vez a una persona no le haga daño, pero que a otras personas le puede hacer daño. De todas maneras se ha hecho un estudio muy científico y se han visto pros y contras. Y también se ha visto por científicos que hay otras sustancias que provocan los buenos beneficios y que no son riesgosas. Me estoy refiriendo a la marihuana, pero igual más adelante se puede aprobar el uso de otro tipo de sustancias que puedan crear más dependencia. Nosotros sabemos perfectamente que esas sustancias se han utilizado. Se han utilizado para medicamentos. De alguna manera también los medicamentos están regulados. O sea, ahí hay recetas que nos tienen que dar para que nosotros adquiramos ese medicamento, porque está dosificado. Y efectivamente hay sustancias que se pueden utilizar con un cierto riesgo, con un efecto secundario un poco difícil, pero que es mejor el efecto primario. Pero ya llevarlo a una legislación general para todas las edades, para todo tipo de educación, para todo tipo de intereses, pues hay que pensarlo muy bien. Porque el legislador tiene que pensar en el bien de todos y tiene que proteger sobre todo a los más indefensos. Por ejemplo, a las personas apasionadas, pero rebeldes. Como puede ser a una determinada edad, pues los adolescentes. Como puede ser en algún determinado momento, personas que a lo mejor han sido manipuladas y que piensan que están haciendo bien y protestan y se unen a otras, etc. Pero les está faltando el conocimiento correcto. Entonces es muy peligroso que nosotros aprobemos algo que puede hacer daño. En principio se tiene que buscar el beneficio para todos. Y el riesgo es muy grande. Muy, muy grande. Porque además cuando una persona se deteriora o adquiere una adicción, generalmente no se queda sola, sino que busca a otras personas que colaboren con ella para que en definitiva use el siguiente argumento. No somos tan pocos, ya somos bastantes. Por tanto lo necesitamos. Y ese es un argumento que se está manejando también en otros momentos. Y no es legítimo. No es legítimo. O sea, el mal hace daño. Los hábitos malos se instalan y llevan a la persona a que adquiera otro hábito peor y otro hábito peor y otro hábito peor. Por tanto, hay que cuidar lo que se dice, cómo se dice y sobre todo no legislar con un sistema de riesgo. Para ello influyo, Ana Tere López de Hierro. ¡Gracias!